le damos la bienvenida una vez más aquí en aquí en el tamir en este ministerio de enseñanza donde típicamente estamos enseñando la palabra del señor expositivamente que quiere decir eso quiere decir que enseñamos la biblia la palabra del señor versículo por versículo frase por frase y alguna vez es palabra por palabra con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona jesucristo aquí en la tierra le damos la bienvenida una vez más y aquí regresamos a nuestro estudio en mateo capítulo 7 mateo capítulo 7 donde estamos estudiando versículos 12 13 y 14 esta sección de escritura versículos 12 13 y 14 mateo capítulo 7 estamos hablando sobre el tema la suprema regla ética la suprema regla ética la regla de oro y dos elecciones en la vida vamos a leer versículos 12 13 y 14 dice por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición y muchos son los que la hemos que entra por ella porque estrecha es la puerta y angusta la senda que lleva la vida y pocos son los que la hayan queremos asociar este versículo versículo 12 13 y 14 mateo capítulo 7 ahora vamos a abrir nuestra vida en san lucas capítulo 6 por favor san lucas capítulo 6 versículo 31 dice lo siguiente y así como queréis que los hombres os hagan hacer con ellos de la misma manera una vez más vamos a abrir nuestra vida en san lucas capítulo 13 san lucas capítulo 13 versículo 23 y 24 pero versículo 23 y 24 dice y alguien dijo señor son pocos los que se salvan y él le dijo esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no pondrá quiero que usted note aquí que aquí hay dos cosas que están sucediendo no es la suprema regla de ética en otra palabra la regla del oro y dos elecciones en la vida eso aquí hay dos temas que están corriendo paralelo aquí y ahora lo que quiero enfocar muy brevemente y si usted nos ha estado siguiendo cada en cada a través de cada enseñanza es aquí donde habíamos dejado la última vez hablando y le quiero mostrar algo que aquí hay dos elecciones en la vida no y aquí la biblia en el nuevo testamento usa un sinfín de frases muy semejantes para decir la misma cosa ahora en la palabra del señor nos enseña a nosotros que hay una la soberanía de dios y aquí hay la responsabilidad humana la responsabilidad humana yo quiero enfocarme brevemente aquí en la responsabilidad humana donde tú y yo tenemos que tomar decisiones tenemos que elegir y tenemos que decidir y aquí es la parte donde a muchos no le gustan pero la verdad es que la biblia es muy valenciada en cómo presenta el evangelio del señor jesucristo y cómo es que tú y yo como creyentes debemos caminar en esta tierra ahora la biblia utiliza el concepto que hay dos puertas hay dos puertas dos elecciones en la vida por favor me lo que dice versículo 3 y 14 mateo capítulo 7 dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que la lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella versículo 14 porque porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida y pocos son los que la hallan aquí el tema que se está tratando aquí es la vida la decisión la salvación la vida la decisión y la salvación existen dos puertas este es el concepto existen dos puertas una ancha y otra angosta no todo hombre está ante la puerta ancha no es esta está inmediatamente ante él y se le presenta y se le presenta directamente no es la única puerta que ve en efecto está tan cerca que es innecesario entrar con con dar un paso ya entró en ella en otra palabra tú y yo nacemos en este mundo y otra y sea que somos franco y directo ojalá que seamos no este tú y yo nacemos en un mundo pecaminoso un mundo caído un mundo de que ya después de siglos y siglos y miles y miles de años donde adán y eva violaron la palabra del señor cuando adán y eva violaron la palabra del señor este mundo cayó en la corrupción cayó en el pecado cayó debajo del dominio por decirlo así debajo del dominio del enemigo el dominio de satanás del diablo automáticamente cuando tú y yo nacemos nacemos en este mundo esta es la puerta ancha no esta es la puerta del mundo no esta es la puerta no de perdición no y esta es la puerta donde la mayor parte de nosotros ya hemos entrado ni siquiera tuvimos que entrar ni siquiera pisotear ni siquiera dar un paso entrar porque ya hemos nacido en esta puerta amplia y ancha y que es una puerta que vive su vida completamente contraria a lo que dice dios este es el concepto y la puerta angosta porque lo dice aquí bien claro en versículo 13 entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella ahora esa frase está hablando de la puerta ancha no pero al principio del versículo 13 se dice entrar por la puerta estrecha estrecha ahora tú y yo tenemos que buscar tenemos que hallar no esa puerta estrecha esa puerta angosta la puerta angosta no se ve la persona tiene que buscarla y hallarla no es angosta y además mira en la dirección contraria a la puerta ancha y que es lo que significa esto eso es aquí donde quiero hablar sobre este asunto porque porque hemos tenido aquí aproximadamente unos 117 preguntas que entraron y haciendo la pregunta de por qué nosotros no no hallamos no etcétera 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 es esta puerta angosta esta puerta estrecha no bueno el punto aquí es impactante es muy impactante y fuerte escuche lo que Cristo está hablando no y ahora para darle un cuadro más amplio lo que eres llevar lo quiero llevar al antiguo testamento en el libro de geramías capítulo 21 versículo 8 por favor y aquí el primer punto que quiero tratar de matillar en nuestros pensamientos uno el camino a la vida eterna es muy específico el camino a la vida eterna es muy específico y muy pocos la escogerán muy pocos la escogerán porque porque están en lo natural en esta puerta amplia esta es esta es la metafora la metafora que está usando dios no dice en jeremías capítulo 21 versículo 20 versículo 8 dice esto y dirás a este pueblo jeremías capítulo 21 versículo 8 dice y dirás a este pueblo así dice jehová dios así dice el señor y aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la vida y el camino de la muerte son el el cuadro que se está pintando el imagen es que dios dice que aquí tú tienes dos caminos el camino de la vida la vida eterna y el camino de la muerte la muerte eterna él lo pone enfrente de nosotros ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión y es bien claro la segunda cosa es que no hay no hay alternativa no hay alternativa existe un solo camino no muchos la puerta de la vida y la puerta de la muerte el camino de la vida el camino de la muerte no hay otra alternativa existe un solo camino tú sabes que mucha gente dice bueno es que hay muchos caminos como llegar a dios hay muchas formas como llegar a dios etcétera etcétera pero es más eso es lo que dicen muchas iglesias y eso es lo que hizo mucha gente pero eso es lo que dice la biblia eso no importa si tú estás leyendo la biblia católica la biblia protestante dice la misma cosa y las dos nunca nos presenta ninguna biblia nos presenta a nosotros que hay múltiples caminos muchas maneras en cómo llegar a al padre celestial en su reino eso simplemente no existe una vez más jeremías capítulo 21 versículo 8 dice esto así dice jehová así dice el señor y aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte una o la otra tú tienes que escoger la tercera cosa es que el camino es quien el camino es jesucristo escuche bien el camino es jesucristo el camino no es escuche bien el camino no es la iglesia el camino no es el pastor el camino no es el sacerdote el camino no es la religión el camino no es la denominación vamos a aclarar bien las cosas aquí ahora las iglesias es donde nosotros expresamos donde nosotros desarrollamos donde nosotros aprendemos a vivir nuestras creencias en el padre celestial a través de su palabra sé que tú lo estás viviendo en una iglesia protestante o lo estás viviendo en la iglesia católica me entiende pero es ese no es el camino ese es el medio que el que dios usa para que nosotros podamos crecer en su gracia en su misericordia en el conocimiento de su palabra en el conocimiento de su persona pero el camino es jesucristo no importa si tú estás en una iglesia protestante o una iglesia católica el camino es jesucristo no es la iglesia y si una persona desea vida eterna si es que desea vida eterna tiene que venir a dios por medio de jesucristo tiene que venir a dios por medio de jesucristo no por medio de la iglesia permíteme mire lo que dice en juan capítulo 14 versículo 6 vamos al evangelio de juan capítulo 14 versículo 6 por favor dice jesús le dijo yo soy el camino y la vida y la verdad yo soy el camino la verdad y la vida no nadie viene al padre sino por mí ahí no dice la iglesia es el camino la verdad y la vida dice jesús hablando personalmente este es dios encarnado este es el dios el padre celestial en el espíritu en el cielo que nunca nosotros no hemos visto y él se manifiesta no en la carne en lo que en la representación de la persona de jesucristo entonces dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al padre sino por mí el camino es jesucristo permíteme abre su biblia en hechos capítulo 4 versículo 12 de qué estamos hablando estamos hablando del evangelio del señor jesucristo escúcheme bien en hechos capítulo 4 versículo 12 dice en ningún otro hay que en ningún otro hay que hay perdón hay salvación es que no hay dice que en ningún otro note la frasología aquí él dice en ningún otro él no dice en ninguna otra iglesia en ninguna otra religión en ninguna otra denominación está hablando de una persona jesús dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos tenemos que entender que aquí hay dos puertas él nos presenta escoge cuál de las dos tú vas a entrar ahora tú y yo automáticamente nacemos en la puerta ancha amplia en este mundo caído ahora tú y yo tenemos que ir y buscar y hallar no la puerta estrecha la puerta angosta que es la persona en jesucristo ahora ahora él dice otra cosa que hay dos caminos hay dos caminos todo dice la misma cosa pero la frasología cambia ahora tenemos dos caminos no abre subirles de nuevo vamos a regresar a mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 en versículo 13 y 14 en mateo capítulo 7 dice esto en versículo 13 dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición y muchos son las que entran por ella la imagen es que nacemos en esa puerta dice en versículo 14 ahora por el reza el reza al tema de la puerta estrecha la angosta dice porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida pocos son los que las hayan ahora una vez más él está hablando aquí que existen dos caminos caminos hay dos veradas dos aceras dos rutas por decirlo así no es hacia la vida una fácil y la otra es difícil una fácil y la otra es difícil no ahora el camino ancho y fácil puede ser seguido sin reflexión alguna el camino ancho y fácil puede ser seguido sin reflexión alguna hay espacio abundante para caminar hay abundante lugar para que las cosas atractivas del mundo crezcan y fascinen no hay abundante espacio para que una persona puede transitar es difícil salirse del camino porque es amplio ancho el camino el camino ancho es un camino de irreflexión es un camino de los irreflexivos es el camino de los indisciplinados es el camino de los perezosos es el camino de los mundanos es el camino de los paganos felices es el camino de los impíos es el camino de los incrédulos es el camino de los materialistas es el camino de los carnales y usted por supuesto entiende lo que estoy diciendo o por lo menos lo que estoy tratando de decir aquí no pero el otro camino el camino angosto el otro camino es angosto y difícil eso tenemos que ser honesto el otro camino es angosto y difícil es la puerta estrecha y requiere lo que el otro camino nos requiere este segundo camino requiere compromiso yo sé que esa palabra compromiso es una palabra vulgar para muchas personas no me hable de compromiso y este pero también es un camino de determinación determinación es un camino de disciplina es un camino de control es un camino de autonegación escucharon escucharon es un camino de compromiso determinación indisciplina este control y autonegación y eso son palabras vulgares para la mayor parte de la gente que me están sintonizando en este momento aquellos que me están escuchando en la radio en las emisoras y aquellos que me están viendo ahorita en la televisión yo comprendo ese asunto pero eso no cambia la verdad eso no cambia la verdad porque el hombre por su naturaleza nunca se quiere negar siempre busca complacerse en cualquier cosa que le hace sentir bien él es un hombre carnal una mujer carnal vive por sus sentimientos, sus emociones vive por sus antojos vive por sus pasiones, por sus deseos y vive por circunstancias, no vive por principios a lo largo del camino hay poco lugar es difícil avanzar en este camino estrecho angosto la persona tiene que estar constantemente alerta de no salirse del camino el camino estrecho es de los que piensan utilizan las canicas que Dios nos regaló es el camino de los que piensan el camino de los disciplinados es el camino de los responsables es el camino de los espirituales no religiosos ahora los dos caminantes si lo puedo decir así los dos caminantes pueden ser comparados como los irreflexivos y los pensantes los indisciplinados y los disciplinados los perezosos y los responsables los materialistas y carnales y de la mentalidad espiritual eso tenemos que entender ahora Dios usa otro otros dos conceptos aquí eso ahora tenemos y hay dos finales hay dos finales dos finales una vez más por favor vamos a regresar a versículos 3 y 14 Mateo capítulo 7 Mateo 7 versículos 3 y 14 y escuche bien él dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la otra puerta ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ahora una vez más aquí está hablando de qué de la vida la decisión y la salvación hay dos finales hay dos finales no hay tres finales no hay cinco finales no hay miles y miles y millones y millones y finales solamente hay dos finales ahora el camino ancho finaliza finaliza en destrucción y muerte esa es la parte que mucha gente no se dan cuenta el camino ancho finaliza termina en destrucción y en la muerte en efecto mientras que la persona aún está transitando se dice que ella está pereciendo se están pereciendo se están apereciendo y ese es el término que el creyente utiliza porque tú puedes ver que se está pereciendo y dices pero yo ya estoy vivo no es que tu vida te va a llevar al fin tú estás en el camino ves a la muerte eterna en la forma como tú estás viviendo tú vives tú vives muy cómodo ves en las cambalachas en las mentiras en la corrupción de la cultura de la sociedad no importa en qué país que uno se encuentra el camino ancho siempre finaliza en destrucción y en la muerte ahora el camino estrecho termina en qué el camino estrecho angosto termina en vida en vida eterna es decir es decir en la plenitud de la vida eterna en la vida supremo de la vida mira permíteme abre su biblia en Juan capítulo 10 el evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 el evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 dice esto el ladrón solo viene para robar y matar y destruir Juan capítulo 10 versículo 10 el ladrón solo viene para robar y matar y destruir yo Jesús está hablando he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia hablando de la vida eterna el camino estrecho termina en vida eterna yo quiero que te vea algo aquí vamos a 1 Corintios capítulo 1 1 Corintios capítulo 1 por favor y aquí le quiero mostrar algo por favor abre su biblia 1 capítulo 1 versículo 18 donde Pablo el apóstol Pablo hace un contraste él hace un contraste los que están pereciendo y los que están siendo salvados porque ese es el término que está usando en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 vamos a tratar a ver si podemos ilustrar explicar un poquito más este asunto mira pues dice en versículo 18 porque la palabra 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice porque la palabra de la cruz es necedad terquedad dice es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios ahora este versículo chiquito picoso dice no tiene que decir muchas cosas muchas cosas aquí primeramente aquí está hablando el contraste salvación y perdición salvación y perdición aquí los hombres están están ubicados puedo decirlo así los hombres están ubicados en una de dos categorías a los que se pierden y a los que se salvan no hay otro medio ahora un hombre o una mujer ¿no? atraviesa la vida viviendo en una de estas dos experiencias o se está perdiendo descendiendo siempre hacia la tumba ¿no? y a la muerte eterna o se está salvando ascendiendo ¿no? siempre a la vida eterna estamos descendiendo a la tumba a la vida a la muerte eterna o estamos ascendiendo ¿no? a la vida de la salvación la vida eterna ahora como sabemos que la palabra de Dios aquí bueno en nuestro testamento fue escrito en griego originalmente y ahora está traducido en español para nosotros ahora en griego ambas palabras cuando él dice los que se pierden más para los que se salvan ¿no? en versículo 18 ¿no? 1 Corintios porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios ahora en griego ambas palabras son acciones en la gramática aquí quiere decir que son acciones continuas acciones continuas este es el cuadro que se está pintando no hay un paro no hay una pausa aquí estamos siempre en rumbo ¿no? estamos siempre en camino estamos siempre descendiendo o estamos ascendiendo ¿no? este es el punto nos estamos perdiendo o nos estamos salvando y esa acción continúa ¿no? es decir un hombre se está es decir un hombre se está perdiendo un hombre se está salvando ahora las palabras no son estas no son palabras estáticas si lo puedo usar así ¿no? no son estas palabras no están estancadas atrapadas no están no son palabras secas ¿no? que tiene anclas y raíces en el concreto en el cemento y no se puede mover estas no son palabras estáticas ¿no? estáticas el hombre se está el hombre está sentando el hombre mira en otra palabra el hombre no está sentando tranquilidad no está sentando tranquilamente ¿no? siempre se está perdiendo 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 está prisionero cada vez más de la carne y está condicionado a aceptar un mundo este agonizante ¿no? y que se está perdiendo o siempre se está salvando quedando libre cada vez más de andar justa y piedosamente en este mundo actual ¿no? el hombre que es salvo ¿no? está condicionando a romper las ¿qué es la palabra que busco? las ataduras está buscando a romper las ataduras de un mundo agonizante y que se está perdiendo y esperar a la aparición gloriosa del nuevo mundo ¿no? ahora aquí en este versículo cuando él nos dice a nosotros en versículo 18 1 Corintios y porque la palabra de la cruz es necesidad para lo que se pierden para lo que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios esa palabra lo que se pierden o perdición ¿no? este la palabra terrible perdición ¿no? ¿qué quiere decir? quiere decir estar perdido estar perdido ¿no? estar completamente destruido ¿no? perder la vida eterna estar destruido espiritualmente estar aislado ¿no? y eso es lo que significa esta palabra perdido o perdición ¿no? me recuerdo añales yo estoy hablando de añales esto es principiando los ochentas ¿no? y me recuerdo esto este y tuvimos nosotros este bueno no antes de eso antes de eso este me recuerdo añales tengo tenemos tengo 50 años de matrimonio ¿no? y me recuerdo que ah pero principiando nuestro matrimonio y me recuerdo este que mi esposa y yo fuimos a una iglesia me recuerdo eso y este y vamos llegando a este local ¿no? y ahí se puede ver la iglesia ¿no? la entrada y había gente afuera que estaban entrando y había gente afuera que estaban saludando este recibiendo a la gente que estaban entrando ¿no? y había un joven ¿no? que aparentemente nos tocó y nosotros estamos en camino rumbo a la entrada de la iglesia y él baja de la grada y nos recibe y nos dice hola muy respetuoso muy amable un joven me recuerdo que era un joven y la iglesia estaba ubicada en una esquina ¿no? yo pude ver que ahí los carros los vehículos están dando vueltas pude ver el roto de la calle ¿no? había dos rotos indicando uno para norte y sur y el otro para oeste y oeste me dieron la dirección y encontramos la iglesia bueno el joven nos recibe y tenemos una una conversación muy breve muy plática habíamos llegado bastante tiempo eso no había no había nada de prisa para para entrar en la iglesia y este y el joven me hace unas preguntas y este yo estaba llegando a la primera vez a una iglesia y no y no no entendía nada yo no entendía nada no comprendía el vocabulario el lenguaje que se usaba no me había acostumbrado a usar ese lenguaje este religioso el lenguaje bíblico ¿me entiendes? no, no, no entendía muchas cosas pero soy yo y él y él me dijo usted está perdido y yo me quedé mirándole y ahora yo no era un creyente no era un no era salvo yo estaba entrando por la puerta de esta iglesia y él me dijo usted está perdido y era mucho más joven que yo yo le estoy mirando joven ¿qué traes conmigo? y yo le digo señor yo con todo respeto yo no estoy perdido yo sé donde estoy donde estoy y él dice no, no usted está perdido él me hizo varias preguntas donde yo le dije no entiendo y no sé cómo responder había otras preguntas previamente que me había hecho y él acesó y él determinó que yo estaba perdido y yo no entendía lo que significaba esa palabra perdido yo le dije tú estás loco yo sé donde yo estoy aquí estoy enfrente de la iglesia enfrente de tus ojos quizás tú estás ciego yo estoy en esta esquina en esta dirección ahí va el roto de la esquina de la calle hay dos calles y le di todos los detalles yo sé exactamente donde yo estoy ubicado y él me dijo no, usted está perdido ahora recuérdese yo no entendía nada y tampoco él no tomó él no tomó el tiempo de explicarme el asunto tampoco él no definió sus términos ahora él me lo repitó varias veces y ahora yo me estoy enojando yo me estoy molestando ahora y yo me recuerdo y me estoy y yo y me puse ya me enfogoné ya puedo decirlo así y yo dije tú estás ciego eres bruto qué, qué, qué yo sé donde estoy aquí enfrente quizás tú estás perdido y la cosa es que no terminó bien no terminó bien la cosa pero no me entran los detalles pero la cosa es que no terminó bien y es que yo no había captado no había entendido el concepto que se dice aquí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 8 dice porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden ahora yo te puedo decir hoy día ahí donde yo estaba ubicado en la primera parte de este versículo porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden yo no entendía ni papa lo que me estaba diciendo este tipo porque la segunda parte para los que nosotros pero para nosotros los salvos es poder de Dios yo no entendía eso no significaba nada para mí ¿por qué? porque yo estaba en la primera parte de este versículo en la primera frase después de la coma dice para los que se pierden ahí donde yo estaba era necedad yo no entendía nada no entendía que yo estaba yo me estaba perdiendo yo estaba en rumbo a la muerte al cementerio pero a la muerte eterna donde iba a estar separado siempre para siempre de la presencia de Dios en su paraíso en el cielo esta palabra esta palabra terrible perdición quiere decir estar perdido estar completamente destruido ¿no? perder la vida eterna estar destruido espiritualmente estar aislado siempre para siempre para siempre ahora el otro lado de la moneda cuando él dice aquí en versículo 18 en 1 Corintios dice porque la palabra es de la porque la palabra de la cruz es necesidad para los que ahora aquí está al otro lado pero para nosotros los salvos es poder de Dios ahora la gran palabra salvación en contraste con la palabra perdición ¿no? se usa en las escrituras para describir ¿qué? describir por lo menos tres experiencias para el creyente o sea por lo menos cuando estamos hablando de la salvación estamos hablando por lo menos tres experiencias ¿no? permíteme vamos a abrir nuestra Biblia Romanos capítulo 1 versículo 16 Romanos capítulo 1 versículo 16 donde dice ahora el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree el judío primeramente y también el griego o el gentil ahora la mayor parte de nosotros ¿no? que me están escuchando ¿no? en la radio aquí en la televisión es esto tú y yo somos gentiles o según la Biblia griegos en otra palabra no somos judíos entonces él dice primeramente para los judíos y luego para los demás nosotros ¿no? ahora cuando él utiliza la palabra salvación salvación en este versículo donde él dice porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación ahora la palabra en griego ¿no? que es el idioma original del Nuevo Testamento es la palabra sotería 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 ¿no? y significa esa palabra salvación o sotería significa la acción de sanar significa liberación significa perseveración y la pregunta que se tiene que hacer obviamente ¿de qué? ¿de qué necesitamos ser liberados? ¿de qué necesitamos la acción de ser sanados? ¿de qué necesitamos la perseveración? de la preservación la preservación ¿de qué estamos hablando? bueno ¿de qué necesita ser salvado? liberado y preservado el hombre ¿de qué? y ese era el problema que yo no yo no entendía lo que el joven estaba intentando de decirme bueno y la verdad es que no se prestó ¿no? y ahora entiendo por qué ¿no entiendes? no se prestó porque él no entendió que yo no entendía y él estaba usando un lenguaje ¿ves? una idioma religiosa que yo no entendía ahora lo que quiero hacer aquí es intentar explicar de qué es lo que estamos hablando de qué estamos hablando porque se escucha el evangelio el evangelio el evangelio ok papito mamito ¿de qué está hablando? ahora las escrituras pintan cinco cuadros cinco cuadros que describen la salvación mostrando la gran gran necesidad del hombre todo hombre tiene la misma necesidad vamos a hablar de un número uno la salvación es liberación la salvación es liberación de estar perdido ¿qué rayos quiere decir eso? ¿qué significa salvación es liberación de estar perdido? ¿de qué estamos hablando? se presenta aquí al hombre vagando este es el cuadro la imagen imagínense el video esta película ¿no? que tú ves el hombre está vagando el hombre está vagando en el bosque de la vida tratando de ir a algún lugar pero incapaz de encontrar el camino él está dando vueltas por aquí por allá y él nunca halla el camino porque ni siquiera donde quiere ir y así está la mayor parte de la gente en el mundo nacen viven se casan tienen hijos son educados en el mundo trabajan y mueren pero nunca tuvieron nunca tuvieron a la vista ¿no? a lo largo que yo quiero ir al cielo a terminar esta vida en la tierra está perdido y se continúa caminando a tropezones ¿no? por el bosque de la vida y los y los y los y los matorrales ¿no? y y las espinas y le quitarán las fuerzas y lo desangragarán hasta que caiga y muera y tú recibes los golpes y los golpes y los golpes y los golpes de la vida ¿no? ahora su única esperanza es que alguien se dé cuenta alguien se dé cuenta ¿no? de que está perdido y comienza a buscarlo aquí es donde hace su entrada el glorioso evangelio de la salvación Dios Dios ve al hombre perdido y envía a su hijo a buscar y salvar al hombre esa es la razón porque mira Cristo el hijo de Dios vino a esta tierra pero cuando él ascendió y entró en la gloria ¿no? él deja su iglesia aquí en la tierra y gente como yo soy uno de millones y millones y millones y millones de creyentes ¿no? el trabajo nuestro escuche bien es de fijarnos en el bosque de la vida en las calles en las aceras en las veredas en las tiendas en el mall en la cancha por donde por donde quiera nos encontramos nosotros ¿no? que vemos gente que están caminando y dando rumbo por aquí rumbo por allá y están vagando por toda la vida pero no saben que están perdidos espiritualmente y no saben que van a terminar porque todos nosotros mira todos nosotros tenemos que morir si te gusta no te gusta te cae bien te cae gordo no importa todos nosotros tenemos que morir por definición por ley tenemos que morir todos nosotros vamos a morir ese no es el problema el problema es ves ves que en el morir en ese en ese acto de morir ves vamos a encontrarnos entrando nos vamos a encontrar bajando descendiendo al estado de perdición en el infierno para siempre o ascendiendo a la salvación en la presencia del paraíso en el cielo del Señor ¿entiendes? si estamos ascendiendo o estamos descendiendo solamente hay dos rumbos y nosotros que somos creyentes tenemos que estar fijándonos en el bosque ese anda perdido ella anda perdida y ni saben que están perdidos ¿entiendes? aquí es donde hace su entrada el glorioso evangelio de la salvación por esa razón compartimos el evangelio estamos obligados a compartir el evangelio Dios ve al hombre perdido y envía a su hijo a buscar y a salvar al hombre hoy él envía sus siervos sus siervas para ir a buscar a los hombres por esa razón hacemos lo que nosotros hacemos ¿entiendes? y reconozco que nos ven de loco y nos tratan de loco la gente son una bola de aleluya son fanáticos y así dicen sus locuras de nosotros eso no me mueve ¿entiendes? cuando estamos hablando de la salvación ¿de qué estamos hablando? la salvación es una persona es Cristo que se encuentra en la iglesia católica romana y se encuentra en la iglesia protestante es Jesucristo de él estamos hablando yo no estoy hablando de religiones por favor no estoy hablando de iglesias ni te quiero convencer que cambie de esta iglesia o cambie su religión yo estoy hablando que tú necesitas al Señor Jesucristo de eso estamos hablando ¿por qué? porque las dos Biblias dicen la misma cosa por esa razón la salvación es Cristo es una persona que busca y salva al hombre de su pérdida condición de su pérdida condición que pone al hombre en el camino recto que le conduce a la vida eterna permíteme por favor a ver si en Mateo capítulo 18 versículos 11 y 12 Mateo capítulo 18 versículos 11 y 12 por favor porque el hijo del hombre ha venido para salvar a los que se había perdido está hablando de quién cuando dice el hijo del hombre está hablando de Jesucristo y dice en versículo 12 que os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas no deja la 99 y va por las montes a buscar las que se había descarriado por esa razón hacemos lo que nosotros hacemos por esa razón nos estás escuchando en este momento en esta estación de radio en esta emisora por esa razón estamos en este canal ¿entienden? ¿por qué? porque somos enviados por Dios para compartir su verdad yo reconozco que la verdad te cae gordo yo entiendo eso yo reconozco que tú te rechina el cuerpo en su piel se levantan los caballos los cabellos y te molestas y te sientes ofendido yo entiendo todo eso pero a pesar de eso somos llamados a compartir el evangelio del Señor Jesucristo permíteme abre su vida en San Lucas capítulo 15 versículo 4 San Lucas capítulo 15 versículo 4 dice ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas se pierde una de ellas y no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás que se perdió hasta encontrarla por supuesto que sí este mira este es el cuadro que se está pintando de nosotros en este mismo libro de San Lucas por favor abre su vida en San Lucas capítulo 19 versículo 10 San Lucas capítulo 19 versículo 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido el hijo del hombre vino a buscar y salvar a los que se había perdido por esa razón él vino a esta tierra en el evangelio de Juan por favor en el evangelio de Juan capítulo 5 versículo 14 por favor Juan capítulo 5 versículo 14 dice después le halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no tenga para que no te venga alguna cosa peor en Juan capítulo 10 versículo 9 Juan capítulo 10 versículo 9 por favor mira lo que dice dice yo soy la puerta quien está hablando Jesús estas son las palabras textuales de Jesús y dice yo soy la puerta el que por mí entraré entre 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 será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos Cristo está claro la segunda cosa que te dedica hay cinco cosas la segunda cosa es que la salvación es liberación de que la salvación es liberación de que la salvación es liberación del pecado del pecado es es la liberación de todos los errores no es la liberación de las ideas es la liberación y los de los pensamientos corruptos es la liberación de la de la impureza mortal y de la impureza moral y de una generación maligna y perversa sea honesto por favor tú ya y tú y yo estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa eso está bien claro eso se ve cada día pues no me diga que no por favor la única cosa que tú tienes que hacer es encender ¿no? ves ves el noticiero diariamente y se escucha todas las cosas horribles y terribles que están sucediendo todo el tiempo aquí en nuestra propia comunidad en nuestro país esto es diario diario pero tú te haces loco mira nosotros tenemos que reconocer que hay una liberación de eso es lo que estamos hablando la salvación es la liberación del pecado ¿ves? la liberación de una una infección una enfermedad para la cual el hombre no encuentra remedio y estamos hablando de la infección la enfermedad espiritual ningún médico ningún doctor ningún sacerdote ningún pastor te puede ayudar con eso esto es lo que hace la obra de Dios en la vida suya a través de la presencia del Espíritu Santo por medio del Evangelio del Señor Jesucristo es liberación de un amo de un amo que esclaviza de un amo que esclaviza ¿quién amo? Satanás el diablo el pecado y no da libertad a sus cautivos él lo tiene te tiene a ti ciego y sordo te tiene un estado de terquedad y necedad y ni siquiera te da cuentas ¿ves? mira es una liberación de un mundo maligno y perverso que el hombre no puede corrigir mira esta gente está locos aquí en este país como en cualquier otro país siempre están hablando de leyes y leyes y leyes le están hallando una ley sobre otra ley sobre otra ley sobre otra ley y el fiscal y el juez y los abogados y el congreso y siguen y siguen 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 pero nada cambia ¿por qué? porque el problema es el corazón del hombre la única esperanza del hombre la única esperanza que el hombre tiene la única esperanza del hombre es que alguien descubra que alguien descubra el remedio alguien con inteligencia y poder para hacerlo aquí es donde hace su entrada Dios con su gloriosa salvación Dios lo sabe todo acerca de la infección y la esclavitud del pecado todo acerca de este mundo maligno y perverso entonces envía ¿qué? a su hijo a salvar al hombre y a sanarlo y liberarlo y rectificar este mundo por esa razón vieron Jesucristo dice usted es loco usted es el único tema que tú hablas seguro que sí porque es el único tema que tiene sentido al fin mira cuando se aplaca el polvo se vaporiza el humo tú y yo tenemos que darle cuentas a Dios mira la salvación es Cristo es la persona Cristo no es la iglesia yo no tengo nada en contra de la iglesia soy pastor ¿entiendes? pero yo sé que no es la iglesia la salvación es Cristo que salva al hombre de la terrible tiranía del pecado de la infección del pecado de la esclavitud del pecado de este mundo maligno y perverso por el pecado ese es el asunto aquí mira la salvación hace algo más hace algo mucho más libra al hombre del aguijón y la carga de la culpa y la vergüenza y pone en el corazón del hombre una profunda sensación de salud y paz con Dios permíteme abre su Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 21 Mateo capítulo 1 versículo 21 dice y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús porque porque él salvará a su pueblo de sus pecados San Lucas capítulo 7 versículo 50 San Lucas capítulo 7 versículo 50 dice pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz acaso no es lo que nosotros queremos en Juan capítulo 3 el evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 dice esto dice porque no no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él en Juan capítulo 5 versículo 34 repito Juan 5 34 él dice pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos para que seáis salvos en Juan capítulo 5 versículo 40 versículo 40 Juan capítulo 5 dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida en Juan capítulo 12 versículo 47 Juan capítulo 12 versículo 47 dice al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo en el libro de Hechos Hechos capítulo 2 versículo 40 Hechos capítulo 2 versículo 40 dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos sed salvos de esta perversa generación sed salvos de esta perversa generación en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 repito Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos no por medio de la fe dice por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros sino es don de Dios es regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe amén según a Tessalocenses capítulo 2 versículo 10 según a Tessalocenses capítulo 2 versículo 10 dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos según a Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10 según a Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10 dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada dice en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio y por fin el libro de Tito Tito capítulo 3 versículo 5 el último versículo Tito capítulo 3 versículo 5 nos salvó que dos palabras más gloriosas nos salvó es todo lo que él hizo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por la misma por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo necesita ser salvo arrepiéntese acude a la única persona que puede rescatar tu alma que es el Señor Jesucristo que es el Señor que es el Señor y le dará que es el Señor